Buenos días a toda la audiencia. Bueno, contanos, mucha alegría me imagino ahí con todos los muchachos y chicas del vacunatorio porque llega el cargamento de mayor cantidad de dosis hasta el momento, ¿no? Exactamente, es emocionante y es, bueno, alentador ver que siguen llegando vacunas al distrito y más en esta cantidad, ¿no? Porque hoy hemos recibido 3.100 dosis de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Y entonces, bueno, esto es una esperanza, ¿no? Para nuestro distrito. Si bien venimos con un porcentaje muy alto de vacunados, gracias a Dios venimos muy bien con lo que es vacunación en el distrito, esto, bueno, da mucho más aliento y nos esperanza, ¿no? Y vemos que, bueno, todo lo que el gobierno de la provincia y el gobierno nacional ha ido diciendo y ha venido dando pautas de que, bueno, las vacunas llegarían y, bueno, y así es, ¿no? Ahí están hoy aquí, presentes, son reales, son 3.100 dosis. Sí, indudablemente, ¿eh? Yo justo tuve la oportunidad casualmente de pasar por ahí, bueno, de registrar el momento de que se bajaban todas las dosis, así que, bueno, me imagino que debe ser para todos ustedes, indudablemente, que son los que están al frente de esta tarea, muy significativo porque, bueno, es en definitiva darle, este, bueno, una solución, un alivio, ¿no?, a esta situación que estamos atravesando. Es que lo único que puede hoy frenar todo esto que estamos viviendo es la vacunación, es vacunarse. Por eso le pedimos a todos los vecinos y vecinas del distrito que, por favor, se registren, que comiencen a registrarse. Lo hemos notado y hemos visto que a lo largo de este tiempo se ha incrementado el registro, pero necesitamos que se registren todos y todas, no importa si no tienen patologías, si son jóvenes de 18, en adelante pueden registrarte todos y pueden acceder a esta vacuna tan esperada y es la única que nos va a sacar de lo que estamos hoy viviendo, que es esta cantidad de contagios. Claro, exactamente. Bueno, a nivel de la provincia de Buenos Aires ya superan los cuatro millones de vacunados, me parece, ¿no? Sí, gracias a Dios. Y vos fíjate que en plena pandemia, en plena segunda ola, estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Desde todos los sectores y de todos los lugares de esta provincia, todos los distritos, son 135 distritos que hoy están recibiendo vacunas de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que vemos los servicios de salud saturados, vemos que hay muchos, muchos vecinos y vecinas con COVID o transitando esta enfermedad desde su casa y mucho tiene que ver con la vacunación. La vacuna hace que esta enfermedad agarre en forma más leve, en forma más, o sea, que no se complique el cuadro, ¿no? Y entonces, bueno, nos permite que el servicio de salud no sature. Claro, tal cual. Bueno, importante también va a ser, bueno, esta llegada, ¿no?, que ya prácticamente está concretada de 800.000 nuevas dosis de la Sputnik y también la novedad importante de este acuerdo con la Federación Rusa de empezar a producir esta vacuna en nuestro país, ¿no? Tal cual. Esa es una de las alegrías y del orgullo, ¿no?, de los argentinos que podamos tener esa vacuna en muy poco tiempo, en corto plazo, en nuestro país y hecha por nuestro país, ¿no es cierto? Sí, sí. También vale aclarar a aquellas personas que están escuchando y están también muy ansiosas por su segunda dosis, porque es uno de los llamados reiterados que tenemos, aquellas personas que recibieron la segunda dosis en la semana que viene, en la semana próxima estarían arribando a nuestro distrito, segundas dosis. Así que también llevar tranquilidad para aquellas personas que están esperando su segunda dosis, porque en corto plazo, la semana que viene, estarían llegando. Perfecto. Bueno, por acá una pregunta, un oyente nos traslada, dice que le habían dado turno para la semana pasada, pero se había puesto la vacuna de la neumonía. Bueno, el miércoles, supuestamente, dice si se la podría llegar a colocar a la vacuna, bueno, pasado el tiempo prudente, para evitar cualquier inconveniente, ¿no? Sí, entre vacuna y vacuna sabemos que tenemos que esperar 15 días, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que consulte con su médico, que averigüe, que cuando esté en condiciones de ser vacunado, que nos llame. Si nosotros estamos con el vacunatorio abierto y vacunando, no hay problema, se puede venir a vacunar. Claro, perfecto. Es primera dosis. Cualquier cosa, dale mi número y decirle que me llame y así vemos qué vacuna recibió y cuál es la que tiene que recibir o si es primera dosis. Genial, genial. Bárbaro. Dale mi número y que me llame, no hay ningún problema. Seguro. Bueno, y alguna inquietud también que nos han planteado de gente que a lo mejor se inscribió hace mucho tiempo y no le llega el turno y gente que a lo mejor se inscribió un poco más hace poco, digamos, y a lo mejor tuvo en forma más inmediata la posibilidad de que le llegara el turno. ¿Esto por ahí tiene que ver con alguna cuestión de sistema o algo por el estilo? Y el tema es que nosotros no sabemos cómo hace la gente para inscribirse. Yo siempre le digo a la gente que nos consulte, que podamos ver dentro del sistema si se registró bien, porque hay gente, bueno, que se ha registrado con patología, o hay gente que se piensa que le tomó el registro y no se lo tomó. Entonces a nosotros no nos molesta que nos pregunten, miramos en el sistema a ver si está bien registrado y ya te vuelvo a repetir, desde el momento que vos te registrás, esto ya depende del sistema, no de nosotros. Los turnos van siendo dados de acuerdo al sistema. Por eso es que nosotros también hacemos hincapié en que la gente se registre. A mayor cantidad de gente registrada, a mayor caudal de vacunas arribarán a nuestro distrito. Bueno, en este caso estas 3.100 dosis que llegaron hoy, ¿para qué personas serían? Y aquí tenemos en las tuneras, vemos que hay gente de personal de salud que había quedado sin vacunar en su momento, docentes, universitarios, policial, bomberos. O sea, había mucha gente que estaba esperando esta vacuna que en algún momento o no se registró o se registró y no puso, o sea, omitió poner que es docente o omitió poner que es de la Fuerza de Seguridad. Bueno, hoy están llegando todas estas vacunas. Bien. También para personas de riesgo y también para aquellas personas que, bueno, están trabajando en el circuito de salud. Claro, indudablemente. Bueno, y esto va a tener continuidad durante todo el fin de semana el trabajo, me imagino, Silvia, ¿no? Sí, tenemos, tenemos, a Dios gracias, una continuidad de todo el fin de semana, lunes y martes con turneras y con turnos para recibir a nuestro pueblo aquí en, perdón, en Ascensión, en Ascensión, en Parita. Bárbaro. ¿Cuántos turnos por día aproximadamente? Aproximadamente unos 400 turnos tenemos. Ajá, mirá vos, hace que una intensa actividad. Una intensa actividad, digo, va a ser. Es una intensa actividad, sí, sí, tal cual. Es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Correcto. Y aquellas personas que no puedan ser vacunadas porque están transitando un COVID o porque están aisladas o por cualquier otra circunstancia, decirles que se queden tranquilos, que no pierden su turno, que el turno se vuelve a reprogramar y que en el momento en que estén en condiciones esa persona de ser vacunada, que llamen, que llamen a los teléfonos de los chicos o a mi teléfono, que yo siempre lo doy, y que consulte. Porque si en ese momento nosotros estamos vacunando, esa persona puede recuperar su vacuna. Claro, perfecto. Y que nadie pierda el turno, digamos, en ese sentido, ¿no es cierto? Exactamente. Acá, a ver, más allá de todo, sabemos que estamos viviendo un momento angustiante, un momento de preocupación y de muchas ansiedades, pero acá la única función y el único objetivo es vacunar a la mayor cantidad de gente posible, a todos y todas. Esto es la única, esta es la única manera que tenemos para terminar con esta bendita curva que está cada vez más alta, que vemos cada vez más gente infectada, que hoy está siendo infectada gente muy joven. Entonces, bueno, lo único que podemos hacer es vacunar, vacunar y vacunar. Y vemos, o sea, la provincia y el gobierno nacional nos ha demostrado que es lo que también quiere porque de esa manera están llegando las vacunas. Seguro, seguro. Bueno, Silvia, felicitaciones por la tarea, por el compromiso de trabajo, por la voluntad permanente de estar ahí al toque ante cualquier inquietud, ante cualquier consulta de la gente, dejar el teléfono a disposición, que realmente es para valorar. Así que, a seguir trabajando de esta manera y, bueno, fortalecer esta tarea que realmente es muy valiosa. No, yo agradecer a ustedes, los medios que hacen posible que informemos, porque también la gente necesita ser informada. Uno, cuando está pasando una situación como esta, que es salud, genera angustia, genera preocupación. Te vuelvo a repetir. Hay que ponerse en el lugar del otro y dar toda la información posible. Hay que aclarar dudas. Hay que contener y hay que estar. Hay que estar al lado del otro. Así que, bueno, uno desde su humilde lugar trata de hacer lo posible. Por eso, a veces, yo pido disculpas y le reitero a la gente, que si en el momento no contesto el mensaje o no contesto la llamada, bueno, vuelvo a mirar todo, empiezo a contestar, contesto los mensajes y devuelvo la llamada. Pero que no se preocupen, que para eso estamos hoy aquí. Para dar información, para solucionar cualquier inquietud y, sobre todo, para que todos y todas se vacunen. Ahí está. Perfecto, Silvia. Gracias por este contacto. Felicitaciones y nos reencontramos en cualquier momento. Muchísimas gracias a vos.